Y en un hotel de la costa brava fue que ocurrió, en un buffet libre de nada. A la segunda copa surgió la conversación, metalingüística y cerrada. Entre sesenta, setenta, ochenta que elijo yo, ponme una vez, cada década, ponme una vez, cada década. 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 Mitad de pie, mitad sentada, ponme una vez, cada década. Ponme una vez, cada década. Gracias.